1. Es un documental que narra el difícil camino que tuvo que recorrer la selección del Salvador para llegar al Mundial de España 82. Yo siempre tuve la duda y siempre me crié y me imagino que muchos de ustedes igual con esa inquietud y oyendo muchas leyendas urbanas acerca de que les robaron los uniformes, que les robaron las pelotas, que no tenían ni tacos para entrenar, que les debían dinero, que no les habían pagado. Gerardo Mason y Carlos Moreno recopilan las voces de quienes protagonizaron una enorme hazaña, anotar un gol en una Copa del Mundo. Tuvimos la valentía de salir a buscar el partido, que nunca nos sentimos menos. A mí lo que me encantaba era que la gente ya se olvidara de las diferencias que tenemos. Hay más cosas en común que diferencias que nosotros tenemos ahorita y eso es lo que nos pueden llevar a ser un mejor país. Estar uniditos, como uno solo. Es ahí el nombre del documental. El documental no solo se llama 10 a 1 por el 1 del Pelé Zapata, sino desde el verbo unir. Todos nos volvimos unos solos en la época de la guerra a pesar de estarnos matando. El documental se estrenará en El Salvador antes que dé inicio el Mundial Sudáfrica 2010. Informó para laprensagrafica.com, Carlos Najarro. ¡Gracias!